Hola como están, soy Ben, estoy con los únicos que logré salvar que son Becca, Ginger, mi novia Shannon, y unos nuevos amigos llamados, Minnie, Goofy, Donald, Boyfriend, Girlfriend, Pico, Skid y Pumb, no puedo creer que Tom, mi mejor amigo de toda la vida hiciera toda esta masacre, junto con ese ratón llamado Mickey, todo porque sus parejas les fueron infieles, pero bueno, te contaré lo que pasó. Yo estaba trabajando en un nuevo invento en que estaba trabajando hace tiempo, hasta que llega Tom con lágrimas en los ojos, yo le dije Tom que te pasa, el me dijo que Angela lo había engañado con otro gato mas apuesto que el, yo le dije lamento escuchar eso Tom, pero ya encontrarás a otra persona que de verdad te ame, el me dijo tu no te metas en esto, tu solo te la pasas inventando objetos y aparatitos tontos, mejor déjame en paz, yo me sentí algo mal por el, pero debe encontrar a otra persona que lo ame. Me encontré a Angela, y yo muy enojado fui hacia ella y le dije, Angela como pudiste traicionar a Tom, ella solo se rió y me dijo eso quedó en el pasado, mi nuevo novio es más guapo y apuesto que Tom, ahora lo amo a él y se va presumiendo, yo me sentí enojado con ella, y solo espero que Tom pueda superar su depresión. Yo me senté a desayunar, y vi que estaban las noticias, diciendo que el director y su sobrino fueron asesinados en su oficina brutalmente, estaban apuñalados en el pecho muchas veces, y que había un asesino suelto en la ciudad, yo me quedé impactado por lo que vi, y vi que pasó Tom con unas cadenas, yo le dije a donde vas con eso Tom, él me dijo eso no te importa, no me molestes y sale del garaje, yo te miro peor, y decidí seguirlo y vi que se metió a la casa del casero y cerró con llave, hasta que de repente se escucharon unos gritos. Yo rompí la puerta, y vi que el casero estaba encadenado en una silla con la lengua cortada pero ya estaba muerto, y de repente se escucha una risa entre la oscuridad. Y aparece Tom con un machete ensangrentado, me dice que haces aquí Ben, creí que estabas con tus inventos aburridos como siempre, pero te metiste en la boca del lobo, ahora vas a morir, y me iba a incrustar el machete, pero apareció Angela por detrás y le dio un golpe a Tom que lo tiró al suelo, Angela dijo Ben estás bien, yo le dije que si, ella me dijo debemos alertar a la policía de esto, pero Tom se levanta y nos dice no tan rápido, y le incrusta el machete a Angela en la espalda que le atraviesa hasta el pecho, ella grita del dolor. Y cae muerta, Hank, Becca y Ginger escucharon los gritos, y cuando vieron los cuerpos sin vida de Angela y el casero quedaron aterrorizados, yo les dije huyamos de aquí chicos, y salimos huyendo de ahí. Les dijimos a los policías todo lo que vimos, y el policía nos dijo, ya empezaremos la búsqueda para encontrar a Tom y hacerlo pagar por lo que está haciendo, pero de repente un cuchillo volador se le clava en el cuello al policía y el grita del dolor, y aparece Tom otra vez, y nos dice buen intento chicos, pero yo siempre tengo trucos bajo la manga, y de repente un encapuchado salió detrás de él, y con una pistola mató a todos los policías que estaban ahí, y al final Tom nos dijo les presento a mi compañero y amigo, él me ayudará a acabar con ustedes y su historia es igual a la mía, se los presento, y el encapuchado se quitó la capucha, y era un ratón con pantalones rojos y zapatos amarillos pero estaba ensangrentado. Hola soy Goofy, estoy con Donald, Minnie, y Daisy, no puedo creer que nuestro mejor amigo Mickey fuera capaz de todo esto, bueno les contaré lo que pasó. Todo era normal, estaba pescando con Donald, y de repente llega Mickey y nos dice, chicos ya estoy listo para pedirle matrimonio a Minnie, nosotros nos alegramos por él y ambos le dimos un consejo para que fuera la mejor propuesta de matrimonio, él se fue muy feliz, y yo le desee mucha suerte con el amor de su vida. Estaba regresando a mi casa, hasta que veo a Mickey tirado en el suelo llorando, yo le digo Mickey que pasó, él me dijo que encontró a Minnie besándose con su enemigo Mortimer Mouse, yo me sentí molesto por ello, ya que Mortimer se atrevió a quitarle al amor de su vida a Mickey, yo le dije Mickey debes que olvidar a Minnie, ella ya no vale la pena, él me dijo no lo sé, eso será imposible, pero yo mismo me encargaré que ella y Mortimer paguen por lo que me hicieron, y se levantó y se fue algo molesto, yo me sentí algo asustado por lo que dijo, pero no le di mucha importancia y me fui a mi casa. Salí a disfrutar el día fuera de mi casa, y en un callejón encontré a Mickey apuñalando a Mortimer brutalmente en el pecho, yo corrí hacia él para detenerlo, pero ya era muy tarde, Mickey había asesinado a Mortimer, yo le grité, Mickey, ¿pero qué estás haciendo?, él me dijo, no tu Goofy, ahora que me viste tú también te vas a morir, y le sirvo a alguien desconocido, y alguien me puso una bolsa en la cabeza, y Mickey me inyectó una sustancia desconocida, y apenas me la puso empecé a convulsionar, y poco a poco me terminé desmayando.